Homenajeados, ¿qué le vamos a hacer? El pide estas y esta le cantamos. 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 Bueno, pues, yo hago conocimientos para mi papá, por parte de ustedes, que yo sé que están aquí porque lo aprecian, porque lo admiran, que él es al igual que yo, que es mi hermana, que es mi madre, toda la familia, y a nuestros hermanos también. Y pues reconocer los 60 años de trayectoria musical También musical y también lo que es en persona Porque todos sabemos que él es una muy linda persona Muy amable, por algo lo queremos tanto Y pues nada más, con esto pues nosotros le reconocemos Y pues hicimos lo que él quería Así como que, no papi, no Sí, él quería sus dos canciones que le cantan Y pues ya se las contamos Muchas gracias Gracias a las hijas de Chino Cota ¿Qué te pareció la sorpresa? ¿Te gustó? Bueno, muy bien Se me hace que ahora Mucha emoción, ¿verdad? En vez de trompetista vas a ser representante de artistas ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir bien con tus hijas? Muy bien, muchas felicidades Mi querido estimado En vez de trompetista ¡ ¡ микas wallow! perdón Madre Madre